Música ¿Qué es lo que gente? ¿Qué es lo que? Hoy es sábado 26 de diciembre Y en el video de hoy tenemos un reto diferente Vamos a ir a Montecristi y a Puerto Plata Con un monto de $9,800 pesos Música Música Lo único que vamos a presupuestar es combustible, alojamiento y actividades La comida, por ser algo tan variable La gente, hay gente que puede fácil comer en un comedor de diario Y hay otro que le gusta su restaurante y su vaina Entonces la comida no la vamos a incluir Bueno, ya sabes, nos levantamos a las 5 y media de la mañana Yo me levanté a las 5 y 20 Fuimos a llevar a Annalita a donde mami Perdimos pila de tiempo Se perdió la cartera y en verdad no se había perdido nada Pero hay cosas que pasan, señores ¿De acuerdo no quieren abrir el portón? Cuando una vaina tapa uno, tapa uno Nos vemos en el camino Primer peaje 100 pesos 60 Ay, 100 Ya, ese menudo no va a aparecer nunca Segundo peaje 100 pesos Que es el de la circunvalación de Santiago De Santiago a donde sea que vamos A Montecrín Eh, ya vamos como por 3.000 pesos Lamentablemente Tu y tu peles Dijimos que los desayunos no los íbamos a contar Pero hizo 3.32 3 3 Estamos aquí en Jacaranda Miren que rico desayuno Y yummy Y carnita Y yummy Aparte de Hay un maco Que maco Tiene que grabar todo de nuevo Y esa canción ahí te jodí Copyright Yo le pongo una musiquita por arriba Eh, señores Aparte de los 100 del peaje Tengo que darle 2.200 pesos, Darío 2.600 Pero Eso es lo que coge Dame una gracia navideña Si hablo Eh, 2.600 Ya vamos por 2.700 Ay, Dios mío Este vlog se va a llamar Videos en el carro Ya llegamos a Montecristi, señores Yo pensaba que Montecristi era diferente Pero esto parece un desierto Como pedernales Más o menos Bainitas así Espérate, hay un maco Hay un maco ¿Quién construyó esto? Un tipo que Hacía pila de reloj bacano Parisense Wow Qué descripción Qué descripción Ese reloj lo hizo Un francés llamado Jean Paul Gonnier Y fue un regalo De Simone Bolívar Creo que fue Si mal no leí A Montecristi Fun facts De nuevo volvimos al carro Eh, señores Esas son minitas de sal No se ven tanto Nosotros llegamos Al reloj Y estaba vacío O sea, no había ni una persona Cuando nosotros Llegamos Que duramos 3 segundos Como 10 carros inventiles De un lado habían 6 Y del otro lado habían 3 Porque siempre pasa Cuando nosotros llegamos A los sitios Nosotros tenemos que poner Un negocio La vista era linda Pero él era más lindo Señora, en cámara No se aprecia Lo lindo que es esto Ese es el mundo De Montecristo Miren esa agua Es un olor Miren el niño ahí Chileando Miren al otro niño ahí Miren la cámara Hola Señores, qué paz Se respira aquí Yo creo que yo tengo Como blush Un poquito De efectos De belleza No como Maboni Es un italiano Gracias por ver el video. 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 Y 150 pesos en papitas, refresco y agua para no deshidratarnos y morir. Ya vamos por un total de 5.930 pesos. Nos quedan 3.000 pesos para Puerto Plata y Cabarete. Gracias por ver el video. Miren ese color, natural. Esas son las minas de sal. Está rosadita. Cuenta que te ha parecido la experiencia. Súper, súper bien. Te gustó el agüita. Riquísimo. Salada, pensé que era un manglar y más de dulce, pero... Un día de 10. Miren ahí a mis enemigos a muerte. Guau, cuántos peses. Bueno, ayer a mí se me olvidó en la noche que nosotros estábamos bloqueando. Fuimos a cenar después de que volvimos del dulcito en el bote. Fuimos a los manglares, como vieron. Fuimos a la isla Cabritas y pasamos por alrededor del morro. Muy bonito. Eso nos salió en 750 pesos cada uno. Y después de eso fuimos a cenar y gastamos 800 pesos. Compramos pollitos fritos y pechurinas con frito y ensalada cada uno. En un restaurante que se llama Cocomar. No fue una muy buena experiencia porque duramos miles de rato esperando la comida. Y hasta se le tiró la policía al negocio de todo porque trataba en verdad un poquito tarde. ¡Suscríbete al canal!